¡Histórico! ¡Histórico Jeripeo! ¡Histórico Jeripeo! ¡Por fin este es el espectáculo que tú esperabas! ¡Llegan los espectaculares corazos de la nueva reina de los ruegos! ¡Y sus corazos bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros de Rancho La Misión! ¡Es de Juliantla, guerrero! ¡Para ustedes! ¡Hugo Figueroa de Juliantla manda a sus estrellas este jaripeo! ¡Aquiles Bacarajos! ¡Este es el Torazo Lluvia de Estrellas! ¡El Pitbull! ¡Julio César! ¡Tormellino! ¡Y el Galán de los Ruegos! ¡El Chulo Chulo! ¡William Levy! ¡Enfrentándose a la Selección Nayarita de Memo Rodríguez! ¡En los zones! ¡Banda Peluche! ¡A una reunión importante va llegando un H&N! ¡Y Banda Espuela de Oro! ¡Y que sigue el party! ¡La fiesta nos da! ¡Espéralos! ¡Este sábado 18 de abril! ¡Goripeo histórico! ¡Laza de Toro Santiago y Squidland! ¡Juntos de Preventa! ¡En Gori Pizza! ¡Radio XSI! ¡Y en Los Agaves! ¡De Tierras Urianas vengo! ¡Yo si voy! ¡Allá nos vemos!